Talleres diversos, actividades para los niños, catas de alimentos y mucha participación en las conferencias que abordaron la diabetes desde multitud de enfoques. Los asistentes a este Diabetes Experience Day han aprendido hoy muchísimas cosas a través de conferencias como estas, de talleres, pero sobre todo compartiendo sus experiencias personales y conociendo casos tan interesantes como la del primer diabético que viajará al espacio. La enfermera viguesa Victoria Hierro consiguió una gran implicación del público y dejó clara la necesidad que tienen los diabéticos de saber más de la afección que padecen y con la que a menudo conviven sin saber cómo actuar en situaciones especiales. Falta formación y cada vez la administración es como que se olvida de las necesidades que tiene la persona con un proceso crónico para manejar con seguridad su vida y situaciones de enfermedad oportunista como gripes, diarreas, ejercicio físico. Entonces, de nada vale el que le des cuatro instrucciones por escrito si al paciente no lo formas. Otra enfermera, Rosa Pérez, explicó cómo actuar en caso de emergencia con una persona diabética. Síntomas que ocasiona la falta de azúcar en el cerebro realmente llaman mucho la atención porque puede haber un cuadro de agitación o de cambio de conducta. Ante esta situación lo que hay que hacer es aumentar la glucosa en sangre de la manera más rápida posible. ¿Qué podemos hacer? Pues intentar darle un refresco azucarado, un vaso de leche con azúcar, un refresco de cola, no light o no cero o estos sobres de azúcar que venden ya preparados, estos geles de glucosa. Bueno, esta serie de cosas podrían ayudar. Y en el caso de que esté inconsciente esta persona, pues colocarla de lado y llamara al 112. Entre las actividades paralelas había consejos de entrenadores personales, cata de alimentos y hasta revisiones de la vista. Hemos observado y hemos podido detectar casos precoces ya de retinopatía diabética que estos pacientes no sabían, así que a nosotros ha sido bastante provechoso en ese sentido. Atentos y activos, los asistentes, diabéticos y familiares, han aprendido mucho pero sobre todo destacan el mensaje positivo que sacan de la jornada. Lo que más me ha gustado han sido las ponencias de los deportistas que han ido a la Titan Desert y todo eso porque es como que nos dice que no hay límites. O sea, que aunque tengamos, o sea, podemos sobrellevarlo y cumplir nuestros sueños, nuestros objetivos, sean cuales sean. Entonces, para mí eso es muy importante, es como una automotivación. Me ha gustado mucho la ponencia del astronauta, muchísimo. Bueno, todas, pero en especial esa. Cómo puede hacer una vida normal con todo lo que lleva la... Bueno, normal, ¿no? Cómo una vida no normal ser astronauta y con la diabetes sin límites y todo lo positivo y muy bien, ha estado muy bien. Hasta los más pequeños que han acabado agotados se llevan un buen recuerdo de este día lleno de experiencias donde los protagonistas fueron la diabetes y sobre todo ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!